Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Yo soy Fetfoot, y hoy les quiero hablarte, unas noticias relacionadas al decano. Hoy no quiero hacer tanto intro, así que nos vamos directamente a lo que nos compete el día de hoy. Bueno, de lo primero que quiero hablar el día de hoy es, del posible once que prepara Martín Palermo para el encuentro de hoy ante Trinidense por el torneo Apertura, hoy toca ganar sí o sí. La herida de la eliminación de la Copa Sudamericana aún está latente, y no podemos perder bajo una circunstancia, bueno, el equipo se conformará de la siguiente manera, en el arco, el uruguayo Gastón Olveira, los laterales, Carlos Paragua Espinola. Por fin no jugará el penoso de Tucu Salazar, y por izquierda Fernando Roman, los centrales, Saúl Salcedo, y Junior Barreto, aún no entiendo por qué no usan a Manuel Capaso, en el mediocampo, Fernando Cardozo por derecha, en el centro, Alex Franco, y Richard Ortiz, y por izquierda, Hugo Fernández, así formando cuatro mediocampistas, y en el ataque, Lucas El Oso Prato, y Kevin Parzajut. Ahora pasemos a la segunda noticia del día de hoy, el día de ayer el equipo del decano sub-20, quedó eliminado de la Copa Libertadores, tras ser derrota por 1-0 ante Rosario Central, en un partido en donde el equipo argentino fue claro dominador del encuentro, y se llevaron la victoria y el pase a las semifinales de la Copa Libertadores, pobre actuación de los chicos del decano, que no pudieron hacer más nada en esta competición. Ahora pasemos a la tercera y última noticia del día de hoy, por fin, Facundo Zavala vuelve a ser convocado por Martín Palermo, el lateral izquierda ya está recuperado, pero no al 100%, pero podría tener minutos en el partido de hoy ante Trinidense, como se extrañaba al argentino, desde que se fue, no había otro, que podía llenar sus zapatos, Fernando Roman, no tiene nivel para ser el titular en el decano, esa banda le pertenece a Facundo Zavala, el mejor lateral del equipo, y uno de los mejores del torneo. Y bueno gente, hasta acá el vídeo, pero no te vayas sin antes, suscribirte y dejarme un like que me ayudaría muchísimo para seguir con estos contenidos, ah, y otra cosa, que te parecieron las noticias del día de hoy, déjame tus opiniones en la caja de los comentarios, sin nada más que agregar me despido, yo soy FedFood, hasta la próxima.